Tenemos la grata presencia de Gabriela Sommerfield, CEO, la Chief Executive Officer, pero directora ejecutiva en español de EQA, que nos trae algunas novedades como siempre. Gabriela, bienvenida aquí a los estudios de Radio Forever 92.5. Muchas gracias por esta amable invitación, feliz de poder compartir este espacio. ¿Cuáles son las novedades, yo diría, un poquito haciendo de evaluación, a los cinco meses de haber iniciado operaciones esta línea aerolínea ecuatoriana EQA? Bueno, nosotros empezamos operaciones el día 10 de enero. Tenemos algo más de 90 días, pongámosle 100 días. Estamos muy contentos porque el propósito mayor de la aerolínea, del proyecto, en donde varios empresarios están involucrados de diferentes partes del país, era devolver la conectividad a nuestro país en la principal ruta aérea comercial, que es Quito-Guayaquil. ¿Y por qué es la principal ruta? Porque son las dos ciudades más pobladas que mueven la mayor parte de la economía y están desconectadas y poco servidas. Poco servidas en cuanto al número de frecuencias y horarios, en los extremos, al inicio de la mañana, muy al inicio de la mañana y muy al final del día. Lo cual hacía que, sumado el precio, 300 dólares promedio, las ciudades se empezaron a desconectar. Empezamos literalmente a ser dos países. Y eso no podemos permitir los ecuatorianos. Entonces, el primer, el propósito mayor está cumplido. Tarifas asequibles, todo el mundo ahora hace promociones, las tarifas están súper bajas. Algún rato va a tener que regularse mejor el precio, pero por el momento el Ecuador ha podido reconectarse. Y producto de esto, hay más frecuencias de todas las aerolíneas que operan en estas rutas. Está mejor servido, hay mejores precios, y el tráfico creció en más del 30% entre estas dos ciudades. Lo cual es espectacular. Quiere decir que se movió toda la economía. El transporte, alimentos y bebidas, alojamiento. Y estas industrias, a su vez, empezaron a demandar más textiles, más insumos para su operación. En general, hay un movimiento de la economía producto del efecto de la entrada de la aerolínea ecuatoriana en el mercado ecuatoriano. Estamos muy contentos. Sí, precisamente nuestra primera conversación fue marcada hacia allá, porque era revolucionar el mercado, innovar el mercado. La competencia es buena justamente para que cada quien se esfuerce y comience a mejorar los servicios, que a veces como que se va aletargando, se van confiando en que ya hay un mercado cautivo. Entonces, ustedes fueron como cuando uno lanza una piedrita en el lago y se mueve y comienza a hacer olas. En este sentido, lo agradable además fue para los ecuatorianos ver una aerolínea con bandera ecuatoriana y que además tuviera un ambiente ecuatoriano internamente. En ese sentido, también ustedes han innovado mucho el marketing, tanto para la venta de pasajes, las rutas a Galápagos también, como en el interior del avión. Por supuesto que sí. Lo que nosotros hemos querido y pretendido es activar los cinco sentidos que tenemos los seres humanos. Entonces, hemos visualmente puesto colores súper vivos. Vivos, son vivos, son llamativos, está estimulada la visión. Hemos tratado de mantener detalles, incluso pintando la punta de ala donde dice de Ecuador al cielo, algo que, aunque es un pequeño detalle, ha movido las redes impresionantemente. Todo el mundo está feliz de verle al Ecuador en el horizonte y en el infinito. Todos los ecuatorianos somos felices de ver el nombre de nuestro país pintado en el infinito. Cuando van abordando por la manga, se empieza a oler el cacao ecuatoriano, el chocolate, y la gente sube ya con un activado otro de los sentidos, que es, wow, este olor me agrada, este olor me estimula, y en su asiento encuentran un mensaje de la historia del cacao ecuatoriano y lo que el cacao ecuatoriano representó para el desarrollo económico del país. Y lo que no tenemos que olvidar los ecuatorianos, tenemos el cacao más fino de aromas del mundo. Las mejores casas de chocolate compran nuestro cacao para sacar un mejor producto con mezclas diferentes. Pero además tenemos varias casas de chocolate, entre ellas Pacari, que ha sido ganadora, particularmente Pacari, de varios premios internacionales durante varios años, y que cuyo propósito no es solamente hacer el mejor chocolate del mundo y venderle en diferentes mercados, sino transformar la vida de las comunidades de las cuales compra el producto. Entonces también es una empresa que tiene un propósito mayor. Servimos a Galápagos vinos dos hemisferios, que son de uvas que están aquí en la península. Tenemos café Nescofi, que es un café 100% ecuatoriano. Y todo lo que servimos se degusta. Cuando están degustando estos sabores, se activa en cambio el gusto. Uno quisiera que el vuelo dure más, este... La gente está feliz. El otro día tuvimos un vuelo algo particular. No pudimos aterrizar en Guayaquil. Había mal tiempo. Había una tormenta de rayos la semana pasada. Y cuando abrieron las puertas, sobre eso cayó un rayo por ahí cerca y fue un estruendo. Y yo dije, bueno, los pasajeros van a bajar un poco, tal vez asustados. No van a estar contentos. Y se iban diciendo, excelente vuelo. ¡Qué lindo vuelo! Yo decía, maravilla. Todo lo que es la activación de los sentidos en diferentes formas funciona. Cuando entran a la aeronave en las cabeceras, en los cabezales de los asientos, ven un montón de mensajes positivos. Cada asiento tiene un mensaje diferente. Y lo que queremos es que la gente sienta esta estimulación positiva. Su vida es linda, su vida es alegre, su vida tiene un propósito. Y tenemos que, como ecuatorianos, amarle, respetarle a nuestro país y sacarle adelante con nuestro esfuerzo. Sí, el viaje no solo debe ser pensando en el destino, sino disfrutar la transportación. Luisa María. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted resaltaba cómo ha crecido también el tráfico interno, ¿no? Y mucho cuando se analiza el tema de la reactivación del sector del turismo, hasta que ciertas situaciones de pandemia, de inseguridad, se superen, se habla de que uno de los enfoques debe ser precisamente el turismo interno, ¿no? Esa intención que tienen los ecuatorianos después de dos años de limitaciones, de empezar a movilizarse y de trasladarse hacia destinos. En ese sentido, como ecuatorianos, ¿tienen quizás metas planteadas para futuro, abarcar más destinos? ¿Cómo se ven ustedes también promoviendo esa parte del turismo interno? Por supuesto, ecuatorianos nació para servir al Ecuador. Por lo pronto vamos a reactivar estas dos ciudades, pero no con lo que actualmente servimos. Son seis frecuencias diarias. Vamos a crecer hasta tener 14 frecuencias diarias. Y esto toma tiempo y es todo un proceso para que el mercado se vaya estimulando, la economía se siga recuperando, y que nuevamente se devuelve este hábito de viajar entre las dos ciudades y estar permanentemente intercomunicados, interrelacionados. Así que estamos trabajando no solamente desde la aerolínea hacia el consumidor final, pero estamos trabajando con diferentes actores del turismo para ayudar a estimular hoteles, mayoristas, haciendo paquetes, y necesitamos que toda la industria se fortalezca y se vuelva a reactivar. Es un proceso que toma su tiempo y que estamos trabajando en ello. Vinimos a ayudar al desarrollo de la industria, no solamente aeronáutica. Y cuando digo aeronáutica, no hablo solamente de la aviación comercial. No nos olvidemos que hay mucha aviación menor, hay helicópteros, nos falta ambulancia aérea. Tenemos que apoyar a las pequeñas compañías de aviación que se dedican a la fumigación, la fumigación de la costa, particularmente del agro, que de ella dependen miles de familias ecuatorianas. Tenemos que ayudar a fortalecer esta industria y que tenga mejores condiciones para que se vuelva a reactivar todo este motor que es vital para el desarrollo de un país. Sabemos lo que tenemos que hacer. Turismo es importantísimo y es uno de nuestros principales objetivos del desarrollo del turismo. Por ahora, como digo, Quito, Guayaquil, Galápagos. Posteriormente vendrán otras ciudades. Coca, Lago Agrio, que el día de hoy está totalmente desconectado. Manta y Cuenca. Hay muchas ciudades a las que tenemos que llegar. La compañía se tiene que ir consolidando paso a paso en los destinos que vamos llegando. Una vez consolidado, tenemos que empezar a abrir diferentes destinos. Y otro de los puntos que siempre se aborda cuando se habla de eso es los costos. Generalmente la queja del usuario proviene porque a veces resultaba más barato viajar a Bogotá que a Quito por tema de valores. Y eso es algo que CUER también ha venido un poco a romper. Definitivamente era así. Casi, casi llegó a costar lo mismo viajar a Europa en un momento que viajar entre Quito y Guayaquil. Un pasaje a Europa llegó a estar en 500 dólares cuando salíamos de pandemia. Y un pasaje entre Quito y Guayaquil era entre 300 y 400 dólares. Entonces, realmente el país estaba con un problema serio porque nuestra economía estaba interrumpida. El crecimiento de nuestra economía se veía interrumpido porque no teníamos este motor vital de desarrollo que es la conectividad aérea. Particularmente en un país como el nuestro, donde tenemos una geografía algo particular, con grandes cordilleras, que para pasar de una zona a otra del país necesitamos cruzar grandes cordilleras y que lamentablemente las vías no están en su mejor estado. Además de que hay mucha delincuencia. Entonces, viajar en carretera este día, usted piensa mucho. Primero, si puede llegar al destino, porque muchas carreteras no le permiten el día de hoy. Segundo, si la delincuencia le va a dejar llegar al destino. Y tercero, el tiempo que le va a tomar. Estábamos detenidos. Me dio mucha tristeza antes de abrir el CUER, de ponerla a operar, cuando vine a visitar a algunos actores y líderes de la ciudad. Decían, no, yo no viajo a Quito por esto, por esto, por esto. Y además, los horarios, hay que levantarse a cuatro de la mañana para tomar el vuelo de las seis. Y el costo, no, ya no viajo. Y el tema de las maletas. En la maleta, sí respiro, no, respiro. Un día no me dejaron subir la computadora a mí. Ah, mira, claro. Y el avión venía medio vacío. Y yo le decía, oiga, pero ya subieron todo, está medio vacío. Cóbreme aquí. No, no hay cómo. Le digo, pero es mi computadora. No, no hay cómo. Y yo le dije, señor, déjese mi computadora, que su talón de aquí le será mi mayor ventaja competitiva. Claro. O sea, lo que hemos devuelto es el respeto al pasajero. Entendamos que el pasajero no es un número, es nuestro cliente. Y al cliente se lo mima, se lo respeta y se lo trata como rey. Excelente. Estamos conversando con Gabriela Sommerfield, directora ejecutiva de ECOER. Justamente ahí viene ese instinto de negocio, de comercio, ¿no? Es decir, si a mí me tratan así, cuando yo abra el lance ECOER, voy a mejorar ese tipo de atenciones. Y hemos entendido el comportamiento del consumidor, que uno es la gente de mi generación. Lo que nos gusta a nosotros es una cosa. Pero lo que les gusta el día de hoy a todos los millennials, que son ejecutivos jóvenes, a la generación más joven incluso, totalmente diferente. Entendamos que para nosotros la familia era papá, mamá, hijos. Para los chicos jóvenes es yo y mi mascota. Entonces, hemos tratado de entender este comportamiento de nuestros clientes. Y hemos hecho que su familia, que también son sus mascotas, viajen como ellos. Es más, actualmente tenemos una súper promoción que cuando va al counter no tengo perfume para usted. Pero regalamos unos perfumes divinos para las mascotas que bajan en ECOER. Que viajen en ECOER. Qué bueno, sí, porque ayer justo escuchaba una entrevista en lo que usted quiere oír. Que uno como que se acostumbra al olor de su propia mascota. Y es hasta agradable, ¿no? Pero el vecino o el que va al lado de pronto, entonces mejor ponerle algo de perfume, ¿no? Sí, ahí va con su pequeño frasquito de perfume que... Hasta en eso pensó ECOER. En cada detalle. Y van a venir mil sorpresas más. La próxima semana estaremos dando un gran anuncio al país. Aquí podemos ser un poquito infidentes para que sepan que con su fidelidad también ganan. Y que como contraparte vamos a dar mayores beneficios de los que están en el simple hecho de volar. Para que ustedes lo puedan gozar. La experiencia de ECOER en el día a día en diferentes actividades. Gabriela, y hablando justamente de los millennials. A mí me ha sorprendido ver que en este año ECOER participó en esta promoción CyberDay.es. Tanto EC como una aerolínea ecuatoriana además. ¿Alguna oferta en especial entre el 25 y el 26 de abril? ¿Qué tal fue? ¿Cuál fue la reacción de quienes utilizan ahora Internet para hacer negocios? Tenemos un equipo humano espectacular. Cada uno es un brillante bien pulido en su área. Es un equipo humano espectacular. Nuestro equipo de marketing y ventas dijo, vamos con el CyberDay y vamos con este objetivo. Yo les quedé viendo y les dije, ok. Y no les creí. Ya. Lograron el objetivo. Es un espectáculo. La gente feliz. Precios asequibles. Pueden programar su viaje. Galápagos ahora es asequible para los ecuatorianos. Y eso sí es un buen consejo que voy a dar. Estén pendientes a las redes de ECOER porque permanentemente estamos lanzando unas promociones que hacen que la persona se pueda movilizar y conocer nuestro hermoso país. Cuando pensaron que no lo iba a conocer porque finalmente viajar a Galápagos para un ecuatoriano le iba a costar 700 dólares. La promoción que sacamos fue de 150 y fue un éxito. Fue un éxito. Increíble, ¿eh? Luisa María. Claro, es acercar esos destinos que se nos hacían bastante esquivos antes, pese a que formamos parte del mismo país, ¿no? Y también las experiencias que incluso han ido en fechas puntuales, porque recuerdo también para San Valentín, o sea, se han también tomado ese trabajo de poder dar esos momentos especiales en el simple hecho de transportarse vía aérea, ¿no? Es que tiene que estar lleno de detalles. Es una industria hermosa la aviación que permite sorprender al cliente en cualquier momento. Y hay aquellos días que a nosotros los seres humanos nos ponen un poquito más sensibles en el sentido de que sabemos que está ocurriendo algo especial ese día. Valentín, dimos una serenata. Ahora, en Semana Santa, hicimos unos cucuruchos de pan. Los cucuruchos es un personaje muy típico de Quito, que sobre todo está presente en diferentes procesiones en Semana Santa. Son tradiciones religiosas. Y la verdad es que se les veía divinos. Aquí nos acompaña quien lleva justamente toda esta área, Carlita Cárdenas. Hicimos en el Día de la Mujer, entregamos unas divinas coquetas que yo no sabía que todavía existían. Y afuera decía, ¿quieres conocer a la persona más importante de tu vida? Y cuando abrían estaba el espejo y la mujer se veía en el espejo. Así misma, claro. Entonces, hay muchos detalles y muchos más que están por venir. Que están por venir. Bien, de alguna forma quisiera entonces resumir. Actualmente, el CUER está en Quito, Guayaquil, Isla Valtra y la San Cristóbal, ¿no? Uniendo al Ecuador con dos aviones Boeing. ¿Cuáles son las proyecciones, Gabriela? La tercera aeronave debe llegar a mediados de año. De hecho, está ya en mantenimiento la aeronave para ser despachada. Y esperamos recibirla a mediados de año. Y la cuarta aeronave tiene que llegar a finales de año para el mes de diciembre. Todas las aeronaves son 737-700. Seguimos en alianza con Boeing. Tenemos tres tripulaciones nuevas que se están entrenando este rato. Para la tercera aeronave. Seguimos tomando personal para tripulantes de vuelo. Seguimos creciendo, creando plazas de empleo y enriqueciendo el país. ¿Cuál es el plan para comenzar a volar al exterior? Uh, para eso falta mucho tiempo. Falta bien. Entonces, ahora solo nos concentramos en el Ecuador. Pero es del Ecuador. Servimos al Ecuador. Cuando el ecuatoriano esté bien servido, cuando esté bien conectado y cuando esté orgulloso de su aerolínea, como ya lo han expresado y lo expresan cada día en redes. Yo vuelo en EQ Air, orgullosamente ecuatoriano. Sí, maravilla. Ese día empezaremos a poner un piecito por fuera con el apoyo del Ecuador en pleno. Sí, porque la gente querrá decir, bueno, si yo disfruto volando internamente, quiero también hacerlo hacia el exterior, ¿no? Así es. Gabriela Sommerfrey, muchas gracias. Siempre es emocionante ver que, sobre todo, y no quiero ser aquí que me acusen de machista, misógino, de nada, ver una mujer triunfadora y que está llevando adelante la industria de las aerolíneas ecuatorianas, por favor, me alegra y aquí en este informativo, en esta radio emisora, apoyamos mucho este tipo de iniciativas. Palabras finales para nuestros amigos oyentes. Bueno, primero, muchas gracias por esta linda invitación y para todos quienes nos escuchan, la vida pasa volando, decimos, y estamos para servirles. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo, qué bueno. Vamos a la pausa comercial.